Pasito de agua de coco Me supe al árbol sereno a sacudir el rocío No cuido amores ajenos ni celos lo que no es mío Si el cielo me hicieron bien y si un rayo te matara Que muerte tan a mi gusto pa' que nadie te gozara Señorita de mi vida, un pavor le pediré Regáleme un vaso de agua que ya me muero de ser No tengo vaso ni copa ni en qué darle la guste No tengo más que mi boca si quiere se la daré Si el cielo me hicieron bien y si un rayo te matara Que muerte tan a mi gusto pa' que nadie te gozara Pasito de agua de coco, pasito azucarado Malaya tu amor tampoco y el mío tan apasionado Me supe al árbol sereno a sacudir el rocío No cuido amores ajenos ni celos lo que no es mío Si el cielo me hicieron bien y si un rayo te matara Que muerte tan a mi gusto pa' que nadie te gozara No cuido amores a sacudir el rocío No cuido amores a sacudir el rocío